Buenos días ahí, ¿no? Última hora básicamente hacemos lo que el nombre indica. Lanzamos las últimas horas del periódico. ¿Cómo hacemos un poco todo esto? Porque podemos hablar bien de internacional, de deportes, de tecnología. Nosotros lo primero que hacemos es, estamos conectados completamente a las agencias, a Twitter, a la televisión, para ver todo lo que pase. Y entonces si vemos en la última hora de algo que nos interese, o que pueda interesar a una de las secciones, vamos directamente a hablar con las secciones y les presentamos el tema, oye, ¿qué ha pasado de esto? ¿podría interesarse? Entonces, al momento que nos diga el sí, nosotros empezamos a crear, porque ya ponemos una caja, que es una noticia, con un par, con un titular, un subtítulo, y algún enlace y alguna conexión que pueda tener esa noticia. Y entonces lo avanzamos. Nosotros damos ese primer golpe, si es más importante, seguimos quedándonos con la noticia, porque quizá las secciones no puedan tenerla, pero el objetivo final es que al final la sección se quede con esa noticia, y que un otro periodista, o un postresponsal, o un enviado especial, la coja y pueda escribir su texto. Entonces nosotros damos ese primer golpe. También, por ejemplo, si hay un atentado terrorista, o incluso una competición deportiva, nosotros lo que hacemos es crear un directo también, en el que vamos contando minuto a minuto lo que está pasando en ese suceso o ese evento. Y además, otra de las labores de última hora, que vamos con el paralelo, es llevar el Twitter y algunas de las cuentas de las redes sociales. Entonces el Twitter lo utilizamos para ese binomio de, por una parte, todas las últimas horas, lo último que esté pasando y demás, y por otra parte, para los temas más virales también, y más de lectura fácil, que diríamos. Entonces llevamos también, ahora estamos empezando a llevar el teléfono, que le damos cuatro alertas al día, casi todos los reportajes, noticias importantes, cosas que pasen en el mundo, siempre contenido de canal, que está firmado con nuestros periodistas, que leemos importar el teléfono. ¿Cuántas noticias has escrito? Pues oigo muchas, porque estamos en agosto, y es un poco bajito, pero acabo de escribir una, que es la apertura de la web ahora mismo, que es en las declaraciones de Trump, en las que se relaciona a Obama y a Hillary Clinton, con la relación con el Estado Islámico. Entonces estamos lanzando esa, pero en un rato, el equipo norteamericano se ocupará de ella, y ya la avisará, como solemos decir nosotros. ¿Y dentro de un rato, qué estará haciendo? Haciendo de deportes, por ejemplo, si era hablando en español, y en deportes no hay gente, de repente no pongo a hacerlo, y mientras tanto estoy llevando un kit, también, que tenemos, lanzamos, ahora mismo a esta hora, que es hora Rindheim, en España, lanzamos como un kit a 5 o 10 minutos, y entonces en esas estoy, hablando por una parte, viendo a ver qué noticias hay, por otra, lanzándolas que ya tenemos, y vendiéndolas un poco, a nuestra manera. Genial, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.